El estudio de prioridades de investigación en enfermería en España se inició en Mahón. Allí nos reunimos enfermeras investigadoras como Carmen Silvestre, Carmen Fontesal, Concha Martín, liderados por Maite Moreno. Fue nuestro punto de partida en cuanto a producción científica, en el que se tradujo en dos artículos. Uno publicado en la revista nacional Enfermería Clínica y otro publicado en la revista internacional Jumran o Ferdinand Narsen. Algunas de las prioridades establecidas en este estudio se convirtieron en realidad. Y a partir de este estudio se inició el segundo estudio de prioridades de investigación en enfermería en España, liderado por Piluca Quimé. Mi amiga, nuestra amiga Piluca Quimé. Yo no lo gan damals Slim. Mi amiga, nuestra listola vía la tecnología encierrador con�도 que se alimentaban en España. Mucho derecho de encontrar головデva que se convirtió enwater y no pueden abandonar el tiempo.